Listo Hola que tal, yo soy Juan Pablo de la Fosa Metal Y están viendo Tormentor Metal Perfecto Adelante Somos la Fosa Metal Y están viendo Tormentor Metal Perfecto, muy bien amigo Voy a salir hasta aquí de la No, no, nada más va a salir de ahí Ahí tú me dices Salve Hola que tal, soy Monique Mads de Aurea Medusa Y estás en Espérame, llame la cara Estás viendo Tormentor Metal de nuevo Voy Hola que tal, soy Monique Mads de Aurea Medusa Y estás viendo Tormentor Metal Yeah Gracias Listo ¿Qué tal banda? Soy Carlos de Split Heaven Y estás viendo Tormentor Metal Metal Otra vez Otra vez Otra vez ¿Estás viendo? Sí, verdad No, no estás escuchando No, no estás viendo porque vas a escuchar ¿Qué tal banda? Soy Carlos de Split Heaven Y estás viendo Tormentor Metal Bien, listo Soy Tomás Roitman de Split Heaven y estás viendo Tormentor Metal Bien ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí llegando la banda Sixbeer al programa de Tormentor Metal En un momento más vamos a estar entrevistada con la legendaria banda Sixbeer Una banda que mantiene orgullosamente el metal queretano, no solamente el metal queretano sino el mexicano Y es un orgullo que nosotros que esté aquí la banda Sixbeer, estos son detrás de cámaras Al ratito va a estar la entrevista general acá arriba Y pues estas son las primeras impresiones de una banda ya de culto aquí en Querétaro Una banda ya legendaria Tantos años que han transcurrido Desde aquellos demos clásicos Más adelante en el programa de Tormentor Metal Pero es un orgullo para nosotros Ricardo Aquí también Rogelio Y Fernando Que estén con nosotros en el programa de Tormentor Metal Unas primeras impresiones del grupo Sixbeer Ricardo ¿Cómo ha sido todo este trayecto, toda esta larga historia de Sixbeer en el metal queretano? Pues ahora sí que un trabajo arduo, pesado Y convencimiento a la gente que nos siga Y seguir con los tiempos Con la misma fórmula que no hemos cambiado Pues ahora sí que aquí estamos Así te lo mueren Yo les digo Ya pueden empezar ¿Qué tal amigos? Somos la banda Xbeem Rage Y esto es Tormentor Metal Yeah Ahora vamos No hay una Vamos a armar un set de esto ya Ya en la última parte de La última parte de Tormentor Metal Ya no me junto con esto Ya no me junto Ya estamos despidiendo Ya estamos despidiendo Esto va para YouTube detrás de cámaras Ya están borrachos La maravanda Chido, chido la banda Están despidiendo Están despidiendo Stream Bridge de Garza Y gracias por haber estado en el programa de Tormentor Metal Esto va para el programa de YouTube al rato Para el detrás de cámaras Gracias 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 a todos Gracias Gracias Chido, chido la banda aquí estamos con Luis un saludo para Tormentor Metal un saludo para Tormentor Metal Darkside muchas gracias por invitarme aquí el banda de San Luis Potosí una escena que la verdad es muy grande dentro del país mexicano ya nos habían comentado de esta escena pero nos estamos dando cuenta del semillero que hay allí muchas bandas de gran calidad con Baba Yaga ya cuando escuchamos la música de Baba Yaga la verdad nos quedamos pues sorprendidos por una gran calidad que manejan gracias y por lo que tengo entendido no tienen mucho de haberse formado no, pues no, nos formamos como por ahí de septiembre, octubre pero pues ya también todos los chavos veníamos con otras bandas la experiencia como queríamos hacer las cosas pues están dando rápido exacto, pues yo las canciones que he escuchado pues una gran calidad mucho poder mucho poder también muchas gracias y la verdad pues me dejaron muy sorprendido ahorita vamos a constatar el poder en vivo de la banda Baba Yaga ahorita nos vamos a escuchar y pues la verdad nos da mucho gusto es la primera banda de San Luis Potosí que viene aquí al programa ha venido banda de México bandas de Guanajuato de aquí de Querétaro pero es la primera vez que viene Baba Yaga directo desde San Luis Potosí pues un gusto inaugurar esta esta llegada que se dejen venir también los demás de San Luis van a venir más bandas van a venir más bandas que sabemos que está muy grande la escena sí, 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 sí son demasiadas bueno muchas gracias Baba Yaga seguimos aquí detrás de cámaras en el programa de Tormento nos estamos aquí con nuestro amigo también también de Cepito Laxera hola hola aquí estamos en vivo para al rato transmitir también en YouTube y seguimos aquí con el programa de Tormento ya despidiendo aquí el grupo Undenite gracias Misami gracias, gracias gracias a Shaba gracias a todos aquí despidiendo el programa de Tormento y les deseamos lo mejor a Undenite todo rock and roll gracias, gracias gracias a todos aquí seguimos con Undenite en la parte final y adiós aquí a ellos muchas gracias por haber estado en el programa de Tormento or Metal muchas gracias Undenite gracias Chava gracias Sammy gracias por estar ahí estamos en contacto Misami muchas gracias puro rock puro metal estamos viendo muchas gracias Toño para que salgas detrás de cámaras Toño de parte de parte del staff de Tormento ahí está siempre nos ayuda en todo y aquí está con Stronghold al rato al rato en vivo en Tormento y pues aquí que sienten de estar en Dark Side que sienten de venir aquí a Querétaro si quieren siéntense pues de hecho es nuestra primera vez viniendo a Querétaro a presentarnos ya sea en un festival en vivo o bueno en este caso en un live show en Facebook yo la verdad me siento muy contento igual porque estoy conociendo gente muy chida como y pues emocionado porque pues realmente quiero demostrar que en San Juan pues hay talento que nosotros somos parte de ese talento y que pues lograr el objetivo de llegar a mucha gente y yo creo que esto nos puede ayudar mucho para esa condición así es y acá mi estimado Héctor Héctor ¿qué sientes de estar aquí en Darzay a unos minutos de empezar el programa de Tormento Tormenta? pues ¿qué siento? pues yo creo que siento lo que siempre he sentido al salir en vivo muchos nervios nervios porque nunca se van nunca se van siempre los tengo pero es lo que me impulsa a seguir y pues muy contento de la invitación todos parecen ser muy buenas personas me da gusto que aquí en Querétaro haya esta red de metal tan grande como lo es de Dark Side Tormentor pues darle y ten un ratito más escucha nuestros primeros cuatro singles aquí estamos ya está llegando el grupo Red Drum directo de San Luis Potosí amigo ¿cómo estás? excelente aquí Red Drum directo de San Luis Potosí la cuarta banda en San Luis en llegar aquí al programa de Tormentor Metal ¿qué tal el viaje? ¿cómo estuvo? medio pesado pesado un apropiado antes de San Luis de la Paz híjoles eso fue lo que también atoró todo pero aquí están los integrantes de la banda Red Drum un grupo brutal viene el programa de Tormentor Metal aquí también el baterista gracias por venir aquí a la tierra del Grand Gore Dead Metal aquí en Querétaro donde hay muchas bandas muy buenas aquí un orgullo para nosotros que estén aquí en el programa de Tormentor Metal ahorita ya este empezamos a subir todo para que vean allá arriba el set ¿cómo está? han venido aquí grupos ya de San Luis como Baba Yaga como Nahual como Demonicard este y también vino va a venir Perro Suicida también ya nos confirmó va a venir Perro Suicida de allá de San Luis una gran escena que tienen ustedes unas bandas muy buenas gracias por estar aquí en el programa de Tormentor Metal gracias 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 hasta 20 segundos ya gracias ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 de Hell de Secretor ya están a punto de partir Hell de Secretor aquí en el programa de Tormentor Metal a unos minutos de terminar el programa de Tormentor Metal aquí con Hell de Secretor están yendo ya después de su entrevista aquí en el programa de Tormentor Metal gracias, gracias gracias a Hell de Secretor nos vemos Tormentor Metal es metal ¿todo bien? sí, aquí estamos con Ricardo del grupo de Sollador aquí previo antes del programa de Tormentor Metal aquí un detrás de cámaras con el grupo de Sollador trayendo las cosas para su actuación esta tarde que esta transmisión va a ser a nivel mundial ya nos ven en diferentes países en Sudamérica en Norteamérica en Estados Unidos y Canadá y en partes de Europa nos ven en el programa de Tormentor Metal así que esta es una gran oportunidad para que demuestren el poder del grupo de Sollador seguimos con Desollador momentos antes de su actuación aquí en Tormentor Metal previo antes de su tocada de Tormentor Metal ahí la banda de Sollador preparándose y con nuestro amigo Ricardo el guitarrista ahorita nos van a dar una muestra de su metal poderoso del grupo de Sollador ¿cómo estás? bien, bien carnal aquí en la banda de Money Carp de Money Carp para para destrozar y hacer puro black metal amigo eres el baterista así es va aquí estamos aquí un previo porque esto se va para YouTube al rato ahorita va a ser en Face en vivo hasta todo el mundo y al rato en YouTube con la banda de Money Carp amigos Osan aquí están para el programa de Tormentor Metal y aquí andamos ¿no? para este pues aquí estamos un previo antes del programa de Tormentor Metal no se preocupen ahorita no hubo más programas y estamos disponibles ahorita para que no sé cuántas rolas traigan ¿cuatro? cuatro bueno cuatro y una entrevista bien hechas bien hechas y bien mortales ustedes son el segundo grupo de black metal que llega al programa de Tormentor Metal ya antes habíamos tenido una banda de la ciudad de México que se llama Porcus Mortis este también es de black metal pero ustedes son la la segunda banda de black metal hemos tenido death metal thrash metal speed metal power metal tuvimos una banda la semana pasada que se llama On The Night donde hay un vocalista que es de San Luis Potosí que Patrick el Patrick aquí estuvo la semana pasada y este ustedes son la banda de black metal Patry seguramente los va a estar viendo Patry los va a estar viendo el mogo de allá del Pirano Metal Feds los van a estar viendo los de Baba Yaga también que son de San Luis que también estuvieron aquí también estuvo un grupo que se llama Nahual pero ellos tocan un poco más de hard rock heavy metal y la próxima semana bueno dentro de 15 días vamos a tener un grupo de San Luis que se llama Red Room que es Grand Gore más o menos saludos a Ron Ray y al pernicero el carnicero y también les doy también una premisa que ya me confirmó el perro suicida también otra banda de San Luis Potosí también va a estar con nosotros aquí y este pues que bueno que estén con nosotros pues si quieres vamos subiendo este todo lo que traen Avión Game Avión Game Avión Game Avión Game Aquí están llegando los integrantes de Abysmal Boy, una banda de San Luis Potosí, damos la bienvenida al programa de Tormentor Metal detrás de cámaras, amigos, ¿cómo están? Directo de San Luis Potosí, nuestros amigos de Abysmal Boy, aquí al programa de Tormentor Metal, en unos momentos más van a tener su actuación aquí, ya han venido, ustedes son la quinta banda de San Luis que ha venido aquí, hemos tenido aquí a Baba Yaga, hemos tenido aquí a Nahual, hemos tenido aquí a The Money Car, y hemos tenido aquí a Red Room, y ustedes son la quinta banda de San Luis que está, pues qué bueno que vengan aquí con su Heavy Doom Metal, por cierto una camisa de candle más de ahí de nuestro amigo, muy buena música, y aquí también traemos, y qué bueno que estén aquí en el programa de Tormentor Metal, la quinta banda de San Luis Potosí, es una gran alegría para nosotros que esté la quinta banda, gracias por estar en el programa de Tormentor Metal, este es un detrás de cámaras, más adelante aquí pasamos para ir acomodando todo, ahorita está un programa de la legión acústica, pero ya va a terminar, entonces ahorita pasamos allí, pero nos da mucho gusto que ustedes sean la quinta banda de San Luis Potosí que viene, Perro Suicida iba a venir dentro de 15 días, pero se tuvo que cancelar por un contratiempo por ahí, pero en agosto vamos a tener a nuestros amigos de Perro Suicida también, de San Luis Potosí, si quieren mandar saludos allí a alguna banda de... Allí a los Perro Suicida, sí, estuvimos en contacto con ellos, y pues qué bueno a darle con su Doom Heavy Metal de gran calidad, de Abismal, Boyd, seguimos adelante en el programa de Tormentor Metal. Aquí en el programa de Tormentor Metal estamos aquí en espera que baje el legendario conductor de Notas Ocultas, Mario, Rodrigo Sánchez, es un honor, el gusto es mío, es un honor conocer al conductor legendario, es que son muchos sentimientos encontrados porque yo cuando escuchaba Notas Ocultas, alguna vez me imaginé estar allí en el programa y lo logré, lo logré, pero tú ya no estabas, estabas en España. Ya no me tocó, pero pues ahora sí que qué gusto saber que estuviste también colaborando con el buen tigre. Con el Toño, que ahorita ya me lo llega, ya viene en camino. Ahí está el productor, este es José Luis. ¿Cómo estás? Encantado. Imagínate yo cuando me enteré que allá tenías en España el Leather Wings, ¿sí estabas allá? Sí, señor. Imagínate. Sí, señor. Sí, llegaron a poner algo creo que en el programa, ¿no? Ándale, sí. Sí, pusimos algo. Creo que le mandaste algo a Toño, ¿no? Sí, le mandé material a Toño, le estuve mandando entrevistas también, le estuve mandando. Y este, y sí programamos a Leather Wings. Así es. No, pero imagínate, imagínate estar enfrente de una persona que yo escuchaba y siempre todos los años estaba al pendiente allí de notas ocultas. Amigo, pues no, al contrario, me siento halagado y gracias por la invitación. No, sí, 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 la verdad. Aquí detrás de cámaras, después de haber tenido el programa especial de notas ocultas. El programa de cada quien en el pueblo. El programa de Tormentor Metal aquí, el Alfred, gracias Alfred, gracias. Muchas gracias, la verdad. Mario, gracias. Detrás de cámaras, detrás, al rato sale en YouTube esto, detrás de cámaras. Eso es todo. Vámonos. Vámonos. Muchas gracias, amigo. No, gracias a ustedes, de verdad. Que no se les vaya a quedar nada. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, eh. Les agradezco muchísimo. Cuídense mucho. Muchos años de bienes, ¿no? Gracias, el gusto ha sido, amigo. Ya nos estaremos viendo. Gracias. Yo los acompaño hasta acá hasta la salida. Gracias, amigo. Muchas gracias, gracias por todo. No, 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 gracias. Ahorita tarde, gracias. Gracias. Esto fue un sueño hecho realidad, Mario. No, la verdad es que he estado súper a gusto y para mí también ha sido un gusto volver a compartir con ustedes. ¿Sí? Sí. Vamos, vamos para ti. Buenita tarde, gracias. No, pues personas como tú, de gratas así, que tienen una visión de todo lo que es la vida en general, pues nunca se va a cansar uno de platicar con gente como tú. Igual es recíproco, créeme. Sí. Entonces, voy a tirar la boquita aquí. Sí, 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 claro. Carmel, cuídate mucho. Cuídate. Estamos viendo y seguimos en contacto. Suerte y todo lo que estés, ya sabes, aquí estamos en contacto. Gracias, amigo, igualmente. ¿Sí? Ay, se me olvidaba. Gracias. Ahí están las joyas. Ahí están las joyas. Mi buen Toño. Toño. ¿Ya, mi Mario? Gracias. Gracias. Ahí estamos en contacto, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, ¿te me invitas a...? Te dije ahí, ¿no quieres ir? No, sí. Sí quiero, pero no he tenido tiempo. Ah, te marco luego, ¿sabes por qué? Porque ya ves que se van a ir de vacaciones, pero yo soy el único que va a estar en vivo. ¿En serio? Armamos algo. Va, avísame. Velate. Cuídate, cuídate. Chao. ¿Me puedo dar vuelta aquí hacia allá? Aquí y ya nada más das la vuelta para acá. Órale. Yo di de volada desde aquí con la realidad. Es que aquí yo, yo vuelta, así como vas dando la vuelta, ve el logotipo de Garza. Así. Sí. ¿Esa vez viniste con un grupo pero venías en la noche? ¿No te escuchas? Los Jesse Blues. Ah, los Jesse y California, no. Ajá. Son para venderte. Deberles pegarme. Sí. Yo me acelere un poco. Arte, mi Toño. Alfredo. Vamos en el Facebook. A ver si nos agregamos. Sí. ¿Sale? ¿Sale, Alfred? Gracias. Gracias, mi César. Y pues ahora sí que, o sea, aquí estamos ya, ya el Alfred se va porque él vive hasta allá, hasta, hasta el Marqués. ¿El municipio del Marqués? No, 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 acá en la Colonia del Marqués que está pegado a Quintas del... Ah, sí, ahí, ahí al... ¿Por dónde está la comisión? Sí. Y Kevin, ¿no? Kevin Durubo también. Y Kevin Debrose, sí, sí. Cuando vinieron aquí con Survivor, que también estuvo Survivor. Ah, cuando, creo que tocaron en el Josefa, ¿no? En el Josefa, los dos, sí. Sí. Te digo, pues ahorita, por ejemplo, tú ya puedes hacer cualquier proyecto que tú quieras, si tienes el tiempo, digo. Porque esto, esto, este, es una pasión que nosotros, por ejemplo, aquí, por ejemplo, Luis, Luis, este, yo tenía el programa de Tormentor Metal también, pero no lo hacía frecuentemente, este ya lo hacemos semanal. Entonces, cuando empezamos hace casi dos años, él me comentó y me dijo, oye, César, pues este, mira, tengo la idea de hacer una página web donde vamos a meter diferentes tipos de contenido, programas de rock, dentro de ellos vamos a meter rock urbano, porque también hay un programa dedicado al rock urbano aquí que se llama Rock House, y allí traen puro rock urbano, allí se presentó la otra cara de México, han estado Tristeza Negra y cosas de ese tipo, entonces, y este era un programa especializado en metal, Tormentor Metal, entonces este, me dijo, ¿no? ¿saben qué? ¿sabes qué? Pues hay que poner, y al principio poníamos música así como lo hacíamos, pues en hace tiempo, ahí cuando estaba en Notas Ocultas, que yo duré los últimos tres años que hubo de programa, estaba con Tigre Toño, y yo todavía alcancé a Rodrigo Castillo, antes de que se fuera a España, y Alfredo Rangel, allí lo conocí, pues ya convivimos, entonces estuvimos los últimos tres años, y ya después aquí, pues ya estuvimos, yo seguía haciendo Tormentor Metal, pero esporádicamente, una vez al mes, una vez cada dos meses, y aquí lo hacemos cada semana, cada semana, pero si empezamos así, o sea, con una mesita, y que estamos aquí, y empiezan, vamos a armarlo, a ver cómo, pero ya empezamos a ver que nos comentaban, no solo de Querétaro, sino del Bajío, de otros estados, y hay gente que ahorita que nos sigue, pues hasta inclusive ya tenemos contacto con grupos de Cuba, de metal, de Sudamérica, nos han llegado, oye, mira, veo el programa, como ya lo subimos a YouTube también.